Se viene un partido importante para Atlético Tucumán, será este domingo desde las 19 ante Colón en Santa Fe, un partido donde el decano deberá sumar porque un resultado adverso lo puede dejar en el fondo de la tabla. Así lo piensan los jugadores, así lo piensa su técnico, Lucas Pusineri. Sí, sí, sabemos que es un partido que si te va mal podés quedar último, somos conscientes, pero bueno, también nos deja tranquilos que venimos haciendo bien las cosas, de que en los partidos anteriores capaz merecimos un poquito más, así que nada, vamos a seguir por el mismo camino, tratando de conseguir y buscar el mejor resultado posible. Tuve una semana larga, distintos trabajos en la semana, así que vamos a tratar de hacer un buen partido allá en Colón y sacar un buen resultado para que volvernos contentos allá. Bueno, seguramente van a trabajar en lo defensivo, tiene delanteros importantes, Colón, Guanchope, hay que bancarlo, ¿no? Sí, sí, tienen jugadores importantes ellos, nosotros también tenemos jugadores importantes, y como te digo, vamos a tratar de ganar y traer un buen resultado para acá, para Tucumán. De ocho fechas diputadas, hay trece equipos que tal vez han ganado dos partidos, ¿no? Nosotros hemos ganado uno y Colón todavía esperemos que no sea la ocasión esta, que sigue igual, ¿no? Pero eso habla de tal vez la paridad y la irregularidad de los 28 equipos que pertenecemos al campeonato, que todo lo que cuesta ganar en el fútbol argentino hoy es realmente notable.